¿Qué tal gente de Lima? Nos encontramos en la conferencia de prensa de la película Sebastián. Acompáñenme a ver quiénes actúan en esta película. Vamos. Conoce ya mi amor. Compartamos río los dos. Este amor es como el tuyo. Como el tuyo y el de todos. Gente de Lima, nos encontramos ahora con el escritor y protagonista de la película Carlos Curliza. ¿Cómo estás, Carlos? Contento, contento de estar aquí. Gracias por venir. Cuéntanos de qué trata la película. Sebastián es un peruano que vive en Los Ángeles y que viene a esta provincia en el norte del Perú, a Ferreñafe, a ver a su madre porque le da un derrame y en cuidarla por su recuperación más descubriendo por qué se fue. ¿Es algo que tú cuando le escribiste dijiste yo quiero ser el protagonista o por qué decidiste ser tú en caso hayas pensado que en algún momento pudo haber sido otro actor? No, no, no. Yo lo escribí para yo hacerlo. Yo soy actor y de eso vivo en Los Ángeles y sentía que quería la oportunidad de poder tener un papel que me dejara mostrar lo que había aprendido. Entonces sí, lo escribí para yo hacerlo. Siempre supe que yo lo iba a hacer. Lo que sí tuve dudas es que lo iba a dirigir porque solo había dirigido un corto, no tenía mucha experiencia, pero nada, me lancé y aquí estamos. Amigos de Limavada, estamos ahora con Catrina Donofrio. ¿Cómo estás, Catrina? Muy bien, muy emocionada, un poco nerviosa. Es la segunda vez que recién veo la película, pero sinceramente esta vez ya la he disfrutado, la he digerido mucho mejor, sí, definitivamente. Cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje? ¿De qué trata? Bueno, mi personaje es Lucía. Digamos que es la novia siempre del personaje principal, pero ¿qué dejas de serlo? Ya él parte, ella lo deja ir para que él viva su vida con mayor libertad y bueno, él regresa después de nueve años y ella le tiene pues guardado un secreto un tanto grande, ¿no? Es un personaje muy bonito. ¿Qué cosa crees que tienes en común con ella? Así es bonito todo. Yo sinceramente parto mucho de mí para ser los personajes, hay emociones, hay experiencias que se pueden entremezclar, ¿no? Siempre también con mucha imaginación para dar cabida, claro, a incluirlo todo para dar un personaje de ficción. Pero a mí lo que me atraía mucho de ella era, esto es lo que te digo, ¿no? Es esa fortaleza que creo que solo la mujer, o sea, perdóname si hago esta, pero sí, es una tipa de entrañas, ¿no? Y que se la banca y que va para adelante, pero tiene un momento muy fuerte de desnudez, digamos, no solo física, cuando tiene esta escena frente al espejo que se desbarata e incluso ella desea o ha deseado cambiar de sexo para que él la quiera como es. Esa parte es muy fuerte, o sea, caray, cuando leí el texto dije hasta ese punto, ¿no? Entonces uno puede venir, ah, loca, cómo te... No, hay un amor ahí muy fuerte que hasta ahora la sigue moviendo. Entonces estamos acá hablando en esta película de seres humanos que están en ebullición, en ebullición y en constante contradicción, son muy humanos y piden a gritos ser aceptados aunque no les estén demostrando a cada rato, ¿no? Gente del NIMA nos encontramos con Brando Valesi. ¿Cómo estás, Brando? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Feliz porque realmente el producto ha salido muy bien. Estoy feliz porque las escenas que he tenido, por ejemplo, con Carlos, uf, han salido espectaculares y eso es lo que más me ha gustado. Cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje y de qué trata? Se llama Nicolás. Sí, es que he tenido... David, Nicolás, he tenido... ¡Ah, qué raro! Bueno, ya, Nicolás. Y bueno, realmente es un niño que está un poco afectado por lo que viene el papá y se siente totalmente mal porque sus amigos lo distancian de él por lo que viene su papá y es homosexual y todo lo demás. Pero él con su papá aprende a controlarlo y al final sabe que no importa lo que diga la gente, lo que importa es que es su papá y que lo quiere. ¿Tienes algún parecido con tu personaje, quizás, los celos de los hijos con la mamá? Realmente sí. Estoy bastante celoso con mi mamá. Bastante, bastante. Y bueno, también la picardía. Estoy bastante pícaro, así como Nicolás. Y nada, me gustó porque el papel lo tuve que adoptar y él me adoptó a mí. Sí, entonces fue bastante bonito el personaje de por sí, ¿no? Y aparte fue mi primera película. Mi primera película y nada, todo bien. Ahora nos encontramos con otro de los actores de la película, Francisco Cabrera. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de Lima Baga? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dime, ¿cómo se llama tu personaje y de qué trato? Dani es un tipo del pueblo de Ferrañafe, pues que es amigo del protagonista desde la infancia. Pero cuando se entera que es homosexual, lo trata mal, lo desprecia, es el que mayor rechazo muestra. ¿Cuál crees que es el mensaje que quiere transmitir la película? Un mensaje que debería estar ya metido en nuestra cabeza, según yo, hace 20 años, ¿no? La igualdad. Yo no sé por qué se siguen haciendo problemas por este tema. Es, según yo, algo que debió ser solucionado hace como 30 años. Y acá en Perú, bueno, en muchos países en realidad se sigue luchando por la igualdad cuando no debería ser. Es un derecho. Esos vagos, digo, Lima Baga, Lima Baga, por favor vengan a ver a Sebastián el 2 de junio en Lima, en provincias. La van a pasar monstruo y se van a divertir. Que le diga ella. Muy bueno, que le diga. Ok, nos vemos. Bye. Gente, Lima Baga, eso ha sido todo por hoy conmigo. Será hasta una próxima entrevista. Chao.